El poder de la hora. Resumen y análisis. Hoy quiero compartirles una historia, una que quizás les haga ver la vida de otra manera. Imagínate por un momento vivir con una nube oscura sobre ti todo el tiempo, sintiendo una angustia que no te deja respirar y momentos tan bajos que te hacen cuestionar el sentido de seguir adelante. Pues eso era yo hasta que cumplí 30 años. Una noche me desperté y todo se sintió más oscuro y aterrador que nunca. ¿Alguna vez te has sentido completamente ajeno al mundo que te rodea? ¿Como si todo, incluso tu propia existencia, fuera un peso insoportable? Y me pregunté, ¿para qué seguir? La idea de no vivir más se volvía cada vez más tentadura. Pero entonces un pensamiento extraño cruzó mi mente. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Parece un poco loco, ¿verdad? Sí, me lo decía a mí mismo. ¿No significa que somos dos? El yo y el mí mismo, con quien no podía vivir. ¿Te has sentido alguna vez dividido de esta manera? ¿Como si dentro de ti hubiera más de una voz, más de un yo? Esa noche algo cambió. Sin más pensamientos en mi cabeza, me sentí arrastrado hacia algo desconocido. No te resistas. Oí una voz interna. Y aunque el miedo me invadió, decidí dejarme llevar. Lo que siguió es difícil de explicar. Fue como si todo miedo desapareciera y me sumergiera en una tranquilidad profunda. Al día siguiente, el mundo se veía diferente. La luz del amanecer no era solo luz, era amor. Todo, desde un lápiz hasta una botella vacía, tenía una belleza que nunca antes había apreciado. ¿Has experimentado alguna vez un momento así, donde todo te parece nuevo y lleno de maravilla? Pues así me sentía. En los meses siguientes, viví en un estado de paz y felicidad continua. Me di cuenta de que no necesitaba nada más de lo que ya tenía. Lo que me lleva a preguntarte esto. ¿Realmente necesitamos tanto como creemos para ser felices? Eventualmente comprendí que había experimentado algo profundo. Algo que muchos buscan a lo largo de sus vidas. El sufrimiento de aquella noche me había liberado de la identificación con un yo que en realidad era una ilusión. Había encontrado mi verdadera esencia, algo que no está atado al tiempo ni a la identificación con formas. Pasé años en un estado de gozo, sin nada que me atara al mundo físico. Pero lo más importante de todo es la paz que me acompaña desde entonces. Una paz que está ahí, a veces fuerte, a veces como una melodía lejana, pero siempre presente. La gente empezó a acercarse buscando lo que yo había encontrado. Y yo les decía, ya está dentro de ti, solo tienes que aprender a escucharlo. Ese mensaje se convirtió en ese libro que tal vez tengas en tus manos. El poder de la hora. Así, sin planearlo, me encontré de nuevo con una identidad. Me había convertido en un maestro espiritual. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuánto de tu sufrimiento viene de no poder vivir contigo mismo? ¿Has considerado que dentro de ti ya está todo lo que necesitas para encontrar la paz? ¿Alguna vez has experimentado un momento en tu vida donde el ruido de tu mente te impidió sentir paz o felicidad? Este audiolibro es el corazón de todo lo que he compartido en la última década con personas increíbles en Norteamérica y Europa. Personas valientes, llenas de preguntas y abiertas al cambio. Si no fuera por ellas, estas palabras que estás a punto de escuchar no existirían. Estas personas forman una vanguardia espiritual, pequeña pero en crecimiento, dispuesta a desafiar las viejas creencias y liberarnos del sufrimiento ancestral. ¿Alguna vez has sentido que estás en el borde de un cambio profundo, listo para dejar viejos patrones? Este audiolibro busca ser un puente para aquellos listos para una revolución interna y también para aquellos que, aunque no estén listos para vivirlo completamente, se encuentran en el camino de considerar estas ideas. Quizás, con el tiempo, las semillas plantadas hoy florezcan en algo maravilloso en tu interior. A través de este audio, te llevaré en un viaje entre dos mundos, uno que te muestra lo que no eres y otro que te invita a una transformación radical de tu ser. No solo es un viaje intelectual, es una experiencia para vivir y sentir. Intento llevarte un estado de presencia consciente, a la hora, para que puedas experimentar un destello de iluminación. Te invito a escuchar no solo con tus oídos, sino con tu corazón, a sentir la vibración de estas palabras en tu ser. Ahora, ¿estás listo para recordar lo que has olvidado y despertar a la verdad que vive en ti? La iluminación parece un concepto grandioso, ¿verdad? Como algo reservado para unos pocos elegidos. Pero déjame contarte una historia que lo hace ver de otro modo. Imagina a un mendigo que ha pasado más de 30 años sentado sobre una caja, sin saber que dentro de ella hay un tesoro. Algún día, alguien le sugiere que mire dentro y, para su asombro, descubre oro. Esta historia, aunque simple, ilustra algo profundo sobre nosotros mismos. Yo soy como ese desconocido que te dice, mira dentro de ti, no en una caja, sino en tu interior. Y quizás pienses, ¿yo? ¿un mendigo? La verdad es que si no has descubierto la riqueza que llevas dentro, la alegría del ser y la paz que no se ve afectada por las circunstancias externas, entonces sí, estás buscando fuera lo que ya tienes dentro. La iluminación es simplemente esto. Sentirte uno con tu ser, una conexión con algo mucho más grande que tú, pero que, al mismo tiempo, eres tú en tu esencia más pura. La falta de esta conexión te hace sentir separado del resto, creando miedo y conflicto. Pero, ¿qué pasa cuando el sufrimiento cesa? Ahí es donde entra la belleza de la simplicidad, algo que el Buda describió como el fin del sufrimiento. Ahora, hablemos del ser. No es algo que tu mente pueda comprender plenamente, es algo que sientes cuando tu mente está quieta. Es tu verdadera naturaleza, accesible en el ahora, más allá de la forma y el pensamiento. Y aunque pueda sonar complejo, es la realidad más simple y profunda de lo que eres. Y quizás te preguntes, ¿esto es Dios? La palabra Dios ha sido tan mal utilizada que a veces pierde su significado. Prefiero hablar del ser porque no se presta a malentendidos. No es una entidad externa ni limitada, sino la vastedad y la profundidad de tu propia presencia. El mayor obstáculo para experimentar esta realidad es la identificación con tu mente. Creyendo que eres tus pensamientos. Esto crea una separación ilusoria y todo tipo de conflictos internos y externos. La clave está en observar tu mente. Darte cuenta de que hay una dimensión de conciencia más allá del pensamiento. Al hacerlo, comienzas a experimentar espacios de no mente, de quietud y de paz interior, que es tu estado natural. Observar al que piensa, estar plenamente presente en el ahora, son prácticas para despertar a este estado de conciencia. La meditación no es escapar de la realidad, sino estar totalmente presente y vivo, más despierto y consciente que nunca. Al estar en este estado de presencia, de no mente, te das cuenta de que lo que realmente importa, la alegría, la paz, el amor, surge de un lugar más allá de la mente. Desidentificarte de tu mente y tus pensamientos es el primer paso hacia la iluminación. No se trata de eliminar la mente, sino de encontrar el espacio entre tus pensamientos, donde reside tu verdadero ser. Y aunque pueda parecer un viaje largo, en realidad es el retorno al lugar donde siempre has estado, solo que no lo sabías. La iluminación es el reconocimiento de que no hay un yo separado de todos los demás, es vivir en la profunda comprensión de que todo es uno. Es el fin del sufrimiento, el despertar a la verdad de que eres más de lo que piensas. Y este despertar es posible para cada uno de nosotros, aquí y ahora. Pensar es una herramienta increíble cuando la utilizamos correctamente y en el momento adecuado. Sin embargo, la mayoría de nuestras preocupaciones y pensamientos negativos son repetitivos, inútiles e incluso pueden llegar a ser dañinos, consumiendo una gran cantidad de nuestra energía vital. Esa tendencia al pensamiento compulsivo es en cierto sentido una adicción. Nos identificamos tanto con nuestros pensamientos que creemos que somos esos pensamientos y que sin ellos, de alguna manera dejaríamos de existir. El ego, esa identidad construida por nuestros pensamientos y experiencias pasadas, nos mantiene atrapados en el pasado y preocupados por el futuro, ignorando casi completamente el momento presente. El verdadero poder, sin embargo, reside en el ahora. La iluminación, entonces, no se trata de perder nuestra capacidad de pensar o discriminar, sino de elevarnos por encima del pensamiento compulsivo y encontrar un estado de conciencia más profundo y pacífico. La verdadera creatividad, ya sea en el arte o en la ciencia, surge de un lugar de la quietud interior, de no-mente. La mente es útil para ciertas tareas, pero no es la fuente de la creatividad genuina ni de la sabiduría profunda. La iluminación nos permite usar la mente de manera más enfocada y efectiva cuando es necesario, pero sin ser esclavos de sus procesos compulsivos. Las emociones, por otro lado, son el reflejo de la mente en el cuerpo. A menudo, los pensamientos negativos o destructivos pueden manifestarse como emociones negativas, que a su vez alimentan de vuelta estos pensamientos, creando un círculo vicioso. Al observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas, podemos comenzar a disolver tanto el sufrimiento pasado como el presente. El verdadero amor, la alegría y la paz son estados de ser que surgen de nuestra conexión con el ser, más allá de la mente y sus emociones. Estos estados no tienen contrapartida negativa. Son la expresión de nuestra esencia más profunda, que permanece inalterada por los altibajos de la vida emocional y mental. Para dejar de crear sufrimiento y disolver el sufrimiento pasado, es esencial darse cuenta de que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Observando nuestras mentes y emociones desde la perspectiva de una conciencia más amplia, podemos encontrar la paz y la quietud que están más allá del pensamiento, donde verdaderamente residimos. Este es el camino hacia la iluminación, un estado de ser donde nos reconocemos y vivimos desde nuestra verdadera naturaleza, más allá de la mente y sus construcciones. La conciencia El escape del dolor El sufrimiento que muchos de nosotros experimentamos es en gran medida una creación propia, surgida de nuestra mente no observada. Este sufrimiento nace de nuestra resistencia a aceptar y vivir plenamente el momento presente. Tal resistencia se manifiesta como juicio en nuestros pensamientos y como negatividad en nuestras emociones. Esta resistencia, y por tanto el sufrimiento que conlleva, es proporcional a nuestra identificación con la mente. La mente, en su estado no observado, tiende a rechazar el momento presente, porque opera bajo la premisa del tiempo, vive en el pasado y en el futuro, pero rara vez en el ahora. Sin embargo, es en el ahora donde se encuentra la clave para la liberación del sufrimiento. Cuando nos identificamos con la mente, nos encontramos atrapados en este ciclo de resistencia y sufrimiento. La solución no es eliminar el pensamiento o la mente, sino aprender a observarla. Al observar la mente y aceptar el momento presente tal como es, sin juicio ni resistencia, comenzamos a disolver el sufrimiento que hemos creado. Este acto de aceptación no significa pasividad o resignación, sino todo lo contrario. Es el primer paso para tomar acción consciente. Aceptar el ahora nos libera de la tiranía de la mente y nos abre la experiencia de la paz interior y la verdadera felicidad. Dentro de nosotros reside un cuerpo de dolor, una entidad formada por el sufrimiento emocional acumulado a lo largo de nuestra vida. Este cuerpo de dolor se activa y alimenta por nuestra identificación con él y por nuestra resistencia inconsciente al presente. Al observar conscientemente este cuerpo de dolor, sin identificarnos con él, comenzamos su proceso de transmutación. La luz de nuestra conciencia transforma el sufrimiento en una herramienta para el despertar espiritual. El sufrimiento entonces no es un estado permanente ni una fatalidad inevitable. Es más bien una señal, un llamado a despertar a una conciencia más profunda. Al enfocarnos en el ahora y observar sin juicio nuestras mentes y emociones, no solo disolvemos el sufrimiento pasado y presente, sino que también prevenimos la creación del nuevo sufrimiento. Este es el camino hacia la iluminación, hacia un estado de paz y felicidad. Así que, el sufrimiento es una lección, aunque inconsciente. La buena noticia es que tenemos el poder de elegir de nuevo, de elegir la presencia y de elegir la paz. Al aceptar plenamente el momento presente y observar nuestra mente sin identificarnos con ella, nos liberamos del ciclo de sufrimiento y damos un paso hacia nuestra verdadera naturaleza. La paz, la alegría y el amor incondicional. La identificación del ego con el cuerpo del dolor El reconocimiento de que mucho del sufrimiento humano es innecesario y autoinfligido abre una puerta hacia la libertad. Este sufrimiento surge de nuestra resistencia al presente, una resistencia creada por una mente no observada, que intenta escapar de la hora hacia el pasado o el futuro. La identificación con la mente, con sus juicios y negatividades, nos arrastra hacia el sufrimiento, alejándonos de la aceptación y la paz que reside en el reconocimiento del momento presente como todo lo que realmente tenemos. La resistencia a la hora es alimentada por la mente porque operar fuera del tiempo la deja sin funciones y sin control. Este rechazo constante del presente acumula sufrimiento y nos desconecta de la plenitud y creatividad inherentes al ser. El desafío, entonces, es dejar de crear más tiempo del necesario y aprender a aceptar el ahora, liberándonos del peso del sufrimiento del pasado y de la creación de más dolor. La resistencia interna a este proceso es común, especialmente si hemos vivido identificados con nuestro dolor durante mucho tiempo. Aceptar el ahora y observar el cuerpo del dolor sin identificarnos con él inicia su transmutación. Este proceso requiere conciencia y presencia, el estar alerta a la resistencia y al placer oculto en el sufrimiento, para luego poder dirigir la atención hacia la disolución del dolor. El miedo, una parte substancial de nuestro dolor emocional, surge de la identificación con la mente, con un falso yo que se ve constantemente bajo amenaza. La separación del ser y la identificación con una entidad mental nos conduce a un estado de miedo constante que se proyecta hacia el futuro, creando una brecha de ansiedad entre el ahora y las proyecciones mentales de lo que podría ser. La búsqueda del ego por sentirse completo, por llenar el vacío interior con identificaciones externas, o sea, posesiones, éxito o relaciones, es una carrera sin fin. El ego, al derivar su sentido del ser de la identificación con lo externo, está siempre en busca de algo, nunca satisfecho. La verdadera paz y realización llegan cuando nos damos cuenta de que nada de lo externo es realmente nosotros, y comenzamos a vivir desde un lugar más profundo de conciencia. La liberación del miedo y del sufrimiento pasa por la comprensión de que no somos lo que la mente nos dice que somos, no somos nuestras posesiones, nuestras relaciones, ni nuestras historias personales. Somos mucho más que eso. Al reconocer y aceptar plenamente el momento presente como nuestra realidad principal, comenzamos a experimentar la verdadera naturaleza de nuestro ser, más allá de la mente y sus identificaciones. Morir antes de morir significa dejar ir ese falso sentido del yo, esas identificaciones con la mente, esto antes de la muerte física, descubriendo así que la verdadera esencia de quien somos es eterna e indestructible. Avanzar profundamente hacia la hora Muchas veces pensamos que para alcanzar una completa conciencia o una especie de iluminación espiritual, necesitamos entender cómo funciona nuestra mente. ¿Pero realmente es así? Nos pasamos la vida tratando de solucionar problemas mentales con la mente, pero ahí es donde nos equivocamos. La verdadera cuestión es que ya hemos comprendido lo básico. Nos identificamos tanto con nuestra mente que terminamos creando un falso yo, el ego, que reemplaza a nuestro verdadero ser. ¿Pero te has detenido a pensar en lo infinitas que son las necesidades de ese ego? Vive en constante miedo, busca siempre algo a qué aferrarse. Esto nos lleva a un punto importante. Identificarnos con nuestra mente nos atrapa en el tiempo. Vivimos reviviendo el pasado o anticipando el futuro. ¿Pero qué pasa con el ahora? Ahora, detente un momento y piensa esto. ¿Alguna vez has experimentado algo fuera del ahora? ¿Crees que es posible que algo ocurra fuera de este momento presente? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? Nos enseñaron a valorar el tiempo, a verlo como algo precioso. Pero en realidad, lo único verdaderamente valioso es el ahora. Es lo único que realmente tenemos. Aquí y ahora es donde se despliega nuestra vida, fuera de las limitaciones de nuestra mente. Pero, ¿cómo podemos dejar de identificarnos con la mente y el tiempo? ¿Cómo podemos enseñarle a un pez a volar? La clave está en reconocer el ahora. Cuando te das cuenta de que el pasado solo es un recuerdo y el futuro es una proyección, empiezas a vivir de verdad. Aquí es donde se abre la puerta a una dimensión espiritual más profunda. Los grandes maestros espirituales de todas las épocas han señalado al ahora como el camino hacia la verdadera libertad espiritual. Pero, curiosamente, esta enseñanza parece haberse mantenido como un secreto. A pesar de estar presente en las enseñanzas de Jesús, el Zen, el Sufismo y muchos otros, pocos parecen darse cuenta de su poder transformador. El ahora, la ausencia del tiempo, es donde nuestros problemas se disuelven. ¿Qué falta en este momento? Esta pregunta no busca una respuesta mental, sino que invita a una profunda inmersión en el presente. Y aquí es donde surge la verdadera pregunta. Si no ahora, ¿cuándo? Acceder al poder de la hora En un momento de clara presencia, te encontraste mirando un árbol. Algo había cambiado. Los colores del árbol eran más brillantes, su presencia más viva. De repente, no solo estabas viendo el árbol de alguna manera, te sentías parte de su esencia. Esto te lleva a preguntarte algo. ¿Habías visto realmente el árbol antes? ¿O solo una versión superficial de él? Esta experiencia, aunque fugaz, te mostró que hay una manera de percibir la vida más allá de la mente y el tiempo. Te invito a reflexionar por un momento. ¿Cuántas veces pasamos por la vida sin ver realmente, sin sentir verdaderamente lo que está frente a nosotros? La mente, con sus etiquetas y juicios, nunca puede conocer realmente a un árbol, una persona o cualquier cosa. Solo a través del ser, la presencia pura, podemos conocer de verdad. La mente tiene su lugar en lo práctico del día a día, pero cuando domina completamente nuestra vida, nos aleja de la verdadera esencia de las cosas y de nosotros mismos. Si realmente quieres transformar tu percepción, una sola experiencia de presencia no es suficiente. Lo que se necesita es un cambio permanente en la conciencia. Esto implica romper con el patrón de vivir en el pasado o en el futuro y empezar a vivir en el ahora. Observa cómo tu mente constantemente huye del presente. Cómo imagina futuros mejores o peores, creando placer o ansiedad basados en ilusiones. Aquí te dejo una idea poderosa. Cada vez que te das cuenta de que no estás presente, en ese mismo instante estás presente. Convertirte en el observador de tu mente, tus pensamientos y emociones sin juzgarlos, te lleva a experimentar una presencia tranquila, más allá del contenido de la mente. Este nivel de presencia es especialmente crucial en momentos de fuerte carga emocional. Observar en lugar de identificarte con tus reacciones, te libera de ellas. Dejas de ser dominado por la mente y entras en un estado de presencia consciente. Ahora considera esto. La mente al estar atada al tiempo crea sufrimiento. El miedo surge del exceso de futuro. La culpa y el resentimiento del exceso de pasado. La verdadera libertad viene al vivir en el ahora, liberándote del tiempo psicológico. A medida que profundizas en el ahora, te das cuenta de que la calidad de tu conciencia en este momento es lo que realmente determina tu futuro. Y lo que determina la calidad de tu conciencia es tu grado de presencia. ¿Y si te dijera que todos tus problemas y sufrimientos tienen una causa común, que es la identificación con la mente y el tiempo? Liberarte de esta identificación viviendo plenamente en el ahora es el único verdadero cambio. Ahora distingue entre tu vida y tu situación vital. Tu situación vital pertenece al tiempo. Tu vida es ahora. Aunque tu situación vital pueda estar llena de problemas, tu vida en este momento presente es más rica de lo que podrías imaginar. Abra espacio para las soluciones, dejando espacio para la hora. Encuentra la vida escondida en tu situación vital. Observa sin juzgar, escucha, toca y siente. Aquí y ahora descubre la vibrante realidad de la vida que siempre ha estado aquí esperando ser reconocida por ti. Todos los problemas son ilusiones de la mente. A veces puedes sentir que al estar en el ahora simplemente estás evitando tus problemas, como si los dejaras a un lado esperando que se resuelvan solos. Sin embargo, lo que realmente sucede cuando te centras en el presente es que descubres que los problemas son simplemente situaciones que necesitan ser manejados o aceptados tal y como son. La idea es que los problemas no existen en el presente. Son creaciones de la mente que necesitan el tiempo para sobrevivir. Ahora piensa esto. ¿Realmente tienes un problema ahora mismo, en este instante? ¿O solo situaciones que manejar o aceptar? La tendencia a convertir las situaciones en problemas es lo que nos lleva a sentirnos abrumados y perder la conexión con la vida y el ser. Ahora te hago una invitación. Decide no crear más dolor para ti mismo. No permitas que la mente te arrastre hacia el pasado o el futuro, creando problemas y sufrimiento. En el momento presente, en el ahora, no hay lugar para el problema, porque simplemente no existe el tiempo para que la mente juegue y lo convierta en un problema. Ahora te doy una verdad liberadora. En una situación de vida o muerte, no hay problemas, porque la mente se detiene y algo más poderoso toma el control. Si puedes actuar desde este estado de presencia, tu acción será clara, incisiva y probablemente más efectiva. Ahora considera la alegría del ser. ¿Hay alegría, facilidad y ligereza en lo que haces? Si la respuesta es no, entonces el tiempo está oscureciendo en el momento presente y la vida se siente como una carga. Cambiar el cómo haces algo, dando más atención al proceso que al resultado, puede transformar completamente tu experiencia. Cuando dejas de luchar contra la hora, descubres una alegría profunda en lo que haces, incluso en las acciones más sencillas. Cuando tu ser se nutre de estar en el presente, cualquier meta externa que persigas no será una búsqueda desesperada para escapar del presente o para encontrar la felicidad en el futuro. En lugar de eso, habrá una energía juguetona y gozosa detrás de tus acciones. Estarás libre de la carga del tiempo psicológico y tu felicidad no dependerá de los resultados. Serás libre del miedo al fracaso y vivirás en un estado de completa aceptación y paz, independientemente de las circunstancias externas. Estrategias de la mente para evitar el ahora Ahora imagina que el reloj y el calendario desaparecen de tu vida. No tienes que correr por llegar a tiempo ni preocuparte por lo que viene después. Solo estás tú aquí y ahora, sintiendo, viviendo cada momento. Este es el verdadero sabor de la vida. Y lo interesante es que el tiempo, tal y como lo conocemos, en realidad es como un juego de la mente. Aunque sabemos que el tiempo no se detiene, ¿qué pasaría si empezáramos a darle menos poder sobre nuestras vidas? Muchos de nosotros pensamos mucho en el futuro o nos quedamos pegados en el pasado. Y con eso, nos perdemos lo que está pasando justo frente a nosotros. Pero, ¿alguna vez has sentido esa felicidad pura cuando estás completamente en lo que estás haciendo, sin pensar en nada más? Esa es la magia de vivir en el ahora. Pero, aquí viene un dilema. Aún así, tenemos que lidiar con nuestras responsabilidades diarias, pagar cuentas y enfrentarnos a la realidad de que todos envejecemos. ¿Cómo podemos entonces decir que estamos libres del tiempo? La clave está en entender que el verdadero problema no son las cuentas ni el envejecimiento, sino el olvidarnos de disfrutar y apreciar el momento presente. Liberarse del tiempo no significa olvidarnos de todo y vivir sin preocupaciones. Significa no dejar que el miedo o la esperanza por lo que está por venir nos robe el disfrutar del hoy. ¿Has hecho alguna vez algo solo por el gusto de hacerlo, sin esperar nada a cambio? Pues, ahí es cuando realmente te sientes libre. Vivir plenamente en el presente no es tan complicado. Se trata de estar consciente de lo que haces, sientes y piensas en cada momento. ¿Estás realmente escuchando cuando alguien te habla o estás pensando en lo que tienes que hacer después? Perderse estos momentos es perderse de la vida misma. Ahora te haré un par de preguntas que harán cuestionarte. ¿Cuántas veces al día te das cuenta de que estás haciendo cosas sin realmente prestar atención? ¿Cómo cambiaría tu día si empezaras a apreciar más los pequeños momentos? Pues, la vida se nos escapa mientras estamos ocupados haciendo planes. El verdadero regalo está en vivir cada momento que viene. No se trata de ignorar el futuro, sino de construirlo a partir de lo que hacemos y cómo vivimos hoy. Mi invitación es que hagas una pausa, mires a tu alrededor y realmente veas, oigas y sientas lo que está pasando ahora. Perdernos en el ayer o soñar demasiado con el mañana nos hace perder de vista lo único que realmente tenemos. Este momento. Después de escuchar esto, ¿estás listo para iniciar tus primeros pasos de vivir en el ahora? El estado de presencia. Entender la presencia y vivir conscientemente no es un concepto que puedas captar solo con la mente. Va mucho más allá de las palabras o pensamientos. Es una experiencia viva, un estado de ser que se siente cuando te detienes y te sumerges completamente en el ahora, liberándote de las distracciones del pasado y del futuro. La esencia de estar presente es estar completamente inmerso en el momento actual. Es como cuando cierras los ojos y esperas el próximo pensamiento. Similar a un gato al acecho de su presa, pero encuentras, en cambio, un espacio de quietud y alerta. En ese espacio no hay pensamientos, solo una vibrante sensación de estar vivo. Eso es estar presente. Una claridad y paz interna que surge cuando la mente se aquieta y estamos completamente atentos a la vida tal como se despliega ante nosotros. Estar arraigado en tu interior significa sentir tu cuerpo profundamente, estar consciente de la vida dentro de ti en todo momento. Esta conciencia corporal te ayuda a anclarte en el ahora, haciéndote menos susceptible a perderte en las distracciones mentales que te alejan del presente. Hay un tipo de espera que se menciona en las enseñanzas espirituales, que no tienen nada que ver con la ansiedad o el aburrimiento, sino con estar completamente despierto y listo para lo que la vida te traiga en cada momento. Esta espera activa y consciente es una poderosa práctica de presencia. La verdadera belleza y sacralidad del mundo se revelan solo cuando estamos presentes. Si alguna vez has sido absorbido por la magnificencia del cielo estrellado o el simple sonido de la naturaleza, has experimentado momentos de presencia. La mente debe estar en calma para apreciar verdaderamente la belleza del mundo. La presencia y el ser son en esencia lo mismo, es la conciencia pura, la vida observándose a sí misma. Aunque tratamos de comprenderla con nuestra mente, la presencia solo se conoce directamente a través de la experiencia viva del momento actual. La conciencia humana parece estar en un viaje de evolución, moviéndose de la identificación con la mente y el ego hacia una realización más profunda del ser puro, del estar plenamente presentes. A través de las edades, se ha insinuado que este despertar de la conciencia es fundamental para el futuro de la humanidad, llevándonos hacia una existencia donde la conciencia pura o presencia sea la base de nuestra experiencia de vida. El futuro de la conciencia humana, según algunas enseñanzas, depende de nuestra capacidad para trascender la mente egoísta y vivir desde un estado de presencia consciente. Si continuamos identificados con nuestra mente y atrapados en el sufrimiento que ella crea, nos perdemos de la verdadera riqueza de la vida. La presencia nos ofrece una salida, un camino hacia una conciencia más profunda y una vida más plena. La presencia es el arte de estar completamente inmerso en el momento presente, liberándonos de la tiranía del pensamiento y abriéndonos a la riqueza y la profundidad de la vida tal como es. No es algo que debas entender con la mente, es algo que vives directamente. Al cultivar la presencia, no solo transformamos nuestra propia experiencia de vida, sino que contribuimos al despertar colectivo de la humanidad hacia una mayor conciencia. El cuerpo interior Habitar en tu cuerpo de manera consciente te conecta con el ser, ese núcleo profundo más allá de lo físico. Algunos quizás se pregunten, ¿qué es eso del ser? Pues imagina a un pez cuestionando ¿qué es el agua? Su pregunta surge porque nunca ha experimentado nada más que eso. De manera similar, el ser es tan natural y omnipresente en nuestras vidas que intentar entenderlo con la mente es como tratar de explicar el sabor de la miel con palabras sin haberla probado jamás. El ser es la presencia constante detrás de todas las formas y pensamientos, accesible cuando nos desligamos de las distracciones mentales y nos sumergimos en la percepción directa de nuestro cuerpo interior. Esta práctica nos libera de la ilusión de ser meramente físicos y efímeros. Abriendo paso a la conciencia de nuestra esencia inmortal y divina. No te aferres a la palabra pecado si te causa conflicto. Puedes llamarlo inconsciencia o locura si eso resuena más contigo. Al final, lo importante no son las etiquetas que usamos, sino el reconocimiento y la superación de esa locura colectiva que nos lleva a vivir con miedo y separación. La atención plena hacia el cuerpo no solo afianza nuestra conexión con el ser, sino que también ralentiza el proceso de envejecimiento, fortalece el sistema inmunológico y promueve una salud vibrante. Esto se logra al mantenernos arraigados en el momento presente y en la conciencia plena de nuestro ser físico, lo que transforma profundamente nuestra existencia. La clave está no perder el contacto con nuestro cuerpo interior, incluso en las actividades diarias. Al hacerlo, nos anclamos en el ahora, en un estado de conciencia que nos permite usar nuestra mente de manera más efectiva y creativa, liberándonos de los patrones de pensamiento compulsivo y destructivo. En la práctica de la atención hacia el cuerpo interior, también encontramos el arte de la escucha verdadera, que va más allá de las palabras y las mentes y toca la esencia del otro. En este espacio de no mente y plena presencia, las relaciones humanas pueden florecer en una verdadera comunión, liberadas del conflicto y la lucha que caracterizan a la interacción egocéntrica. Mi invitación es que experimentes directamente, más allá de las palabras y conceptos, la profundidad y plenitud de vivir en presencia consciente. Puertas de entrada a lo no manifestado Imagínate que eres un explorador no del espacio exterior, sino del espacio interior, ese universo vasto y misterioso dentro de ti. Hoy te invito a sumergirte en un viaje hacia el interior de tu ser, hacia ese lugar profundo que muchos llaman el alma o el espíritu. ¿Estás listo? Primero, encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar solo, sin interrupciones. Esto es importante. Apaga tu teléfono, cierra la puerta y asegúrate de que nada ni nadie pueda distraerte. Siéntate cómodamente, manteniendo tu espalda recta, pero sin tensiones. ¿Por qué la espalda recta? Porque ayuda a mantener la mente alerta. Ahora, cierra los ojos suavemente. Toma tres respiraciones profundas, sintiendo como el aire llega hasta el fondo de tu abdomen. Con cada exhalación, imagina que liberas tensiones y preocupaciones. Fíjate cómo tu abdomen se expande y se contrae en un baile lento y rítmico que te conecta con el presente. En este momento de calma, quiero que te preguntes, ¿cómo se siente el interior de mi cuerpo? No pienses en la respuesta, simplemente siente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quizás percibas un hormigueo, un calor o quizás nada en absoluto. Y está bien. La idea es ser consciente de este campo de energía que te rodea y que te compone. ¿Has sentido alguna vez esa energía sutil en tus manos a lo largo de tu cuerpo? Esta es la energía de la que hablamos. Imagina ahora una luz suave, no con tus ojos, sino con tu sentir. Deja que esta luz te guíe hacia una conexión más profunda contigo mismo. Al concentrarte en esta energía, en esta luz, algo dentro de ti empieza a cambiar. La dualidad entre tú, el observador y lo observado. Tu cuerpo comienza a desvanecerse. Te conviertes en uno con esta energía, sin límites y sin divisiones. Reflexiona por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste completamente unido a algo? ¿No es liberador? Mantente en este estado de unión y presencia el tiempo que te sea cómodo. Después, poco a poco, vuelve a tomar conciencia de tu cuerpo físico, de tu respiración, de los sonidos a tu alrededor. Abre los ojos lentamente y mira a tu alrededor sin etiquetar nada mentalmente. Simplemente observa, sintiendo todavía esa conexión profunda con tu interior. Este estado de conciencia, donde te sientes liberado de ataduras y formas, es el inicio de un camino hacia la verdadera libertad. La libertad de ser simplemente. En este espacio, no hay pasado, no hay futuro, solo un eterno presente que te invita a vivir desde un lugar de paz y profunda quietud. Al integrar esta práctica en tu vida diaria, comenzarás a notar cómo tu percepción del mundo externo cambia. No te distraerás tan fácilmente con el ruido exterior porque llevarás contigo esta sensación de paz interior. Serás, en cierto sentido, un puente entre dos mundos, el tangible y el intangible. Ahora, ¿has considerado alguna vez que la verdadera paz puede encontrarse dentro de ti y no en el mundo externo? Este es el poder de entrar profundamente en el cuerpo y espíritu. Ahora te invito a que reflexiones. Este reino interior, este espacio de paz y quietud, ¿no merece ser explorado con la misma pasión con la que buscamos tesoros en el mundo exterior? La verdadera joya está dentro de ti esperando a ser descubierta. Viajar hacia lo no manifestado cada noche durante esa fase de sueño profundo y sin sueños es como fundirse con la fuente de toda energía vital. Este momento es más importante de lo que parece es cuando te recargas de una manera que ni la comida puede igualar. Piensa en esto. No solo de pan vive el hombre, pero en este estado de sueño, aunque tu cuerpo sigue funcionando, tu conciencia, tu yo, parece desaparecer. Es un misterio, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado cómo sería entrar en este estado de manera consciente? Es un concepto difícil de imaginar porque ese estado trasciende lo que conocemos. Lo interesante es que no necesitas estar dormido para tocar esta profundidad. La clave está en tu cuerpo interior, esa parte de ti que siente, no la que piensa o hace. Aquí te dejo una idea fascinante. Tu cuerpo físico, ya sea joven o viejo, fuerte o frágil, no afecta a tu cuerpo interior. El cuerpo interior es atemporal. Si aún no sientes esta conexión profunda, hay otras puertas que puedes abrir. Hablemos de la hora. El estar plenamente presente es una puerta principal hacia lo no manifestado. Al sumergirte en el momento presente, disolviendo el tiempo psicológico, empiezas a sentir la presencia de algo más grande. Este algo más grande se siente directa e indirectamente en la belleza de una flor, en la quietud de una piedra y en la esencia de todo lo que es. Pero, ¿y si dejáramos de pensar? Parece imposible, ¿verdad? Sin embargo, comenzar con algo tan simple como observar una flor sin juzgarla puede abrir una brecha en la constante corriente de pensamientos. La meditación es fundamentalmente esto. Crear un espacio donde el pensamiento cesa y solo queda la presencia. ¿Entonces el amor es una puerta? No exactamente. El amor es lo que entra a través de esas puertas una vez abiertas. Es la realización de todo lo que está interconectado, que no hay separación entre tú y el resto del mundo. Ahora, considera el silencio y el espacio. ¿Has notado cómo el silencio es el telón de fondo de todo sonido? Este silencio exterior crea un silencio interior, calmando la mente. ¿Y el espacio? ¿Qué hay del espacio que permite que todo exista y sin embargo en sí mismo es nada? Al prestar atención a esta nada, a este espacio que rodea todo, algo cambia dentro de ti. Esta conciencia del espacio y el silencio, tanto externo como interno, te conecta con lo no manifestado, la esencia de todo lo que existe. Es como si al ser plenamente presente, al estar completamente aquí y ahora, abieras una puerta hacia la dimensión más profunda de la vida. Piensa en el universo, en la vastedad del espacio exterior lleno de galaxias, estrellas y planetas. Este espacio que parece vacío está lleno de energía, de potencial y de vida. Lo increíble es que este mismo espacio infinito y tranquilo también existe dentro de ti. Al reconocerlo, al conectar con ese espacio interior de no mente y presencia, empiezas a vivir en el mundo de manera diferente. El tiempo y el espacio, como los conocemos, son ilusiones, pero señalan una verdad más profunda, la infinitud y la eternidad. Aspectos esenciales de Dios que también encuentran su eco dentro de nosotros. Al entender esto, al vivirlo, te liberas del mundo de las formas y entras en una relación más profunda y verdadera tanto con el mundo como contigo mismo. Entonces, ¿cuál es tu papel en todo esto? Pues, estás aquí para permitir que el propósito divino del universo se despliegue a través de ti. Este es tu verdadero poder, tu verdadera importancia. En este viaje hacia lo no manifestado, encuentras no solo la esencia de todo lo que existe, sino también tu propio lugar dentro de este gran diseño. La muerte consciente, un concepto a la vez intrigante y profundo, se presenta como una última puerta hacia la realización espiritual, abriéndose en el momento preciso de nuestra transición de este mundo. A pesar de que durante la vida se nos presenten múltiples oportunidades para conectar con lo no manifestado, la muerte ofrece una última chance, una ventana breve pero potencialmente transformadora. Historias de personas que han rozado el umbral entre la muerte y han vuelto, relatan visiones de una luz radiante y una paz indescriptible, un eco de lo que describen textos antiguos como el libro tibetano de los muertos. Esta luz, este luminoso esplendor, no es otra cosa que la esencia pura de nuestro ser, liberada de las ataduras físicas y mentales que nos definen en el mundo material. Sin embargo, cruzar esta puerta no implica una aniquilación de lo que somos. Lo que se disuelve no es nuestra esencia, sino la capa de identidad forjada por nuestra mente y experiencias. Lo verdadero de nosotros, lo que realmente importa, no se pierde, brilla a través de la personalidad y permanece más allá de la muerte. Esta perspectiva transforma radicalmente cómo podemos vivir y cómo podemos morir. La muerte se revela no como un final absoluto, sino como el fin de una ilusión, la desaparición de una identidad prestada que nos limitaba. Al enfrentarnos a la muerte, ya sea la nuestra o la de otros, nos enfrentamos a una oportunidad de despertar espiritual, de reconocer que lo que somos en esencia trasciende el tiempo y el espacio. Vivimos en una cultura que en gran medida teme y malinterpreta la muerte, lesviando la atención de su potencial espiritual. Este miedo a la muerte es en realidad miedo a lo desconocido, a la pérdida de control, a la disolución de lo que consideramos nuestro yo. Pero al entender la muerte como una puerta hacia lo no manifestado, podemos comenzar a verlo bajo una luz diferente, no como el final del camino, sino como una transición hacia una comprensión más profunda de nuestra verdadera naturaleza. Cada momento de la vida, cada final y cada comienzo se convierte así en una oportunidad para morir a las ilusiones que nos confinan, para dejar atrás el falso ser y abrazar la realidad más amplia de nuestra existencia. Esta es la verdadera naturaleza de la muerte consciente, el reconocimiento de que la vida y la muerte son aspectos de un mismo proceso, un ciclo continuo de manifestación y retorno a la fuente, a lo no manifestado. Así, la muerte consciente no solo cambia nuestra relación con nuestro final inevitable, sino que también enriquece cada momento vivido, instándonos a vivir con plena conciencia, a valorar lo que realmente importa, a reconocer la luminosidad inherente en nosotros y en todo lo que existe. En este entendimiento, encontramos no solo consuelo ante la muerte, sino una invitación a vivir de manera más plena, más consciente y más conectada con la esencia de la vida misma. Relaciones iluminadas ¿Sabes? Siempre creí que la verdadera felicidad solo llega cuando encontramos amor en una pareja. ¿Esto es lo único que nos completa? ¿Podemos sentirnos plenos sin haber encontrado el amor de nuestra vida? Algunos dirán que es imposible ser felices hasta que encontremos a esa persona especial. ¿Tú qué piensas? ¿Has sentido eso alguna vez? Quizás estás esperando por algo o alguien que transforme tu vida. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Es correcto poner nuestra felicidad en manos del tiempo o de otra persona? La verdad es que la felicidad, la paz interior, no depende de algo externo a nosotros, ni siquiera de otra persona. Está aquí y ahora, en este preciso momento. ¿Qué significa realmente estar en el ahora? Para muchos esto puede sonar confuso. Salvación, iluminación, palabras grandes. Pero, ¿qué significan en realidad? Muchas veces buscamos la felicidad en placeres físicos o en logros personales, pensando que ahí encontraremos la plenitud. Pero, la verdad es que esas satisfacciones son pasajeras. Dicen, cuando tenga esto seré feliz. Pero, ¿alguna vez has notado cómo, después de alcanzar un objetivo, la satisfacción se desvanece rápidamente? La verdadera plenitud viene de algo mucho más profundo. No es la acumulación de logros o la búsqueda de placer lo que nos libera del miedo o la insatisfacción, sino un estado de ser, la presencia, el estar verdaderamente en el ahora. ¿Te has dado cuenta de que, a pesar de lo que diga tu mente, ya tienes todo lo necesario para ser libre y completo? Hablemos de las relaciones. Muchas veces creemos que una relación perfecta nos salvará, pero, ¿te has dado cuenta de cómo incluso las relaciones más perfectas pueden volverse complicadas? El amor se transforma, los conflictos surgen. Esto es porque, sin estar presentes y conscientes, nuestras relaciones están destinadas a reflejar nuestras propias luchas internas. Pero, ¿sabes? Hay esperanza. Incluso en una relación complicada, el momento presente ofrece una puerta hacia una nueva realidad, una en que la relación no se basa en necesidades o conflictos del ego, sino en el verdadero amor y presencia. Quizá te preguntes esto, ¿cómo puedo transformar mi relación? ¿Cómo puedo encontrar esa plenitud y esa paz interna? La respuesta está en la conciencia, en estar presentes. Al observar nuestros pensamientos, emociones y reacciones sin juzgar, comenzamos a liberarnos de las cadenas de nuestras luchas internas. Así que, te invito a reflexionar. ¿Estás buscando la felicidad en el lugar correcto? ¿O estás esperando que el tiempo, las circunstancias o alguien más, te brinden lo que ya está disponible para ti, aquí y ahora? La verdadera transformación comienza en este preciso instante. ¿Estás listo para experimentarla? En el camino hacia una conciencia plena, surge la pregunta de si realmente necesitamos una relación para sentirnos completos. Cambia el amor o la atracción entre personas cuando alcanzamos un estado de iluminación. Incluso en la iluminación seguimos siendo humanos con nuestras identidades formales intactas. Si bien es cierto que en ese estado de unión interior la atracción entre los géneros puede percibirse más como un detalle en la basidad de nuestra existencia, aún existen necesidades a nivel de nuestra forma física. Sin embargo, el ser en su plenitud no tiene carencias, está completo tal como es, independientemente de si estas necesidades externas son satisfechas o no. La homosexualidad, como cualquier otra característica que nos distinga, puede ser un desafío como una ventaja en el camino espiritual. La diferencia radica en cómo nos identificamos con estas características. La identidad basada en cualquier forma de sexualidad puede ser limitante si nos define completamente. Sin embargo, la experiencia de sentirse diferente ha llevado a muchos a cuestionar las normas y por ende a elevar su conciencia. La clave está en no quedarse atrapado en una nueva identidad que nos separe de nuestra esencia. Respecto a la relación con uno mismo es un concepto interesante. Antes de poder establecer una relación plena y saludable con otra persona, se cree que debemos tener una buena relación con nosotros mismos. Sin embargo, en un nivel más profundo de comprensión, la idea de tener una relación consigo mismo puede ser otra forma de dualidad, un juego de la mente que nos separa de nuestra verdadera esencia. En la iluminación, esta dualidad se disuelve. No hay un yo y un mí mismos separados, solo hay una unidad. No hay necesidad de amarse o juzgarse a sí mismo porque simplemente se es. Esta comprensión nos libera de las complejidades y conflictos innecesarios en nuestra vida. En el estado de iluminación, dejamos de tener una relación con nosotros mismos porque ya no hay una división interna. Esto no significa que las relaciones con otros dejen de importar. Por el contrario, todas nuestras relaciones se transforman en expresiones de puro amor, libres de la necesidad de defensa, alimentación o validación del ego. Aunque sigamos experimentando atracciones y necesidades en el nivel de nuestra identidad formal, en un estado de conciencia plena, éstas se sienten más como características periféricas de nuestra existencia. La verdadera plenitud se encuentra en reconocer y vivir desde nuestra esencia profunda, más allá de la forma física y las identificaciones del ego. Más allá de la infelicidad y la infelicidad, hay paz. Ahora imagina esto. Estás caminando por una senda tranquila, rodeado de naturaleza y te encuentras reflexionando sobre la vida. ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más allá del simple concepto de lo bueno y lo malo? Es algo que nos lleva a cuestionar la diferencia entre ser felices y tener paz interior. Y sí, aunque parezca sorprendente, no son lo mismo. La felicidad suele depender de que las cosas vayan bien según lo que esperamos o deseamos, mientras que la paz interior viene de un lugar mucho más profundo, inmune a los altibajos de la vida cotidiana. Entonces, ¿es posible atraer solo las cosas buenas a nuestra vida si mantenemos una actitud positiva? Quizá, pero ¿realmente sabemos qué es bueno o malo para nosotros? Piénsalo. Hay historias de gente que encontró en los momentos más oscuros de su vida fracasos, pérdidas y enfermedades. Sus mejores maestros dejaron de lado las expectativas del ego y descubrieron una profundidad, humildad y compasión que nunca imaginaron. Se volvieron de alguna manera más auténticos. Ahora te hago una pregunta. ¿Crees que lo negativo que te sucede no tiene nada que enseñarte? A veces, incluso un pequeño contratiempo puede revelarte lo que realmente importa en tu vida. Si lo miramos desde un punto de vista más elevado, cada situación, buena o mala, es en realidad una oportunidad para crecer. Esto nos lleva a la idea de que, al aceptar plenamente lo que es, más allá de etiquetar las cosas como buenas o malas, entramos en un estado de paz que incluye todo, incluso aquello que nuestra mente etiqueta como negativo. Ahora imagina que te enfrentas a una situación difícil. Es fácil pensar, esto es terrible, pero, ¿y si en lugar de resistirnos, permitimos que las cosas sean como son? No se trata de negación, sino de aceptación. Esto nos libera de los patrones mentales que nos atrapan en ciclos de resistencia, creando una división entre lo que nos gusta y lo que no. La verdadera aceptación te lleva a un lugar más allá del bien y del mal, donde la paz interior es posible incluso en medio del dolor o la tristeza. Pero, aquí surge otra pregunta. ¿Qué pasa si hay algo que podamos hacer para cambiar una situación desfavorable? Pues, la clave está en actuar, sí, pero desde un lugar de aceptación completa de lo que es. Esto libera una calidad diferente de conciencia guiada por una inteligencia mucho más grande que la nuestra. ¿Sabes? Marco Aurelio dijo una vez, acepta lo que el destino te teje, pues se ajusta perfectamente a tus necesidades. ¿No es fascinante pensar que, a veces, lo que necesitamos no es lo que queremos? Pero, al aceptar y perdonar, permitimos que surja un bien mayor, transformando incluso el sufrimiento en paz. ¿Te has dado cuenta de cómo, cuando dejas de resistirte y aceptas, el drama en tu vida empieza a disiparse? Cuando eres plenamente consciente, el drama simplemente no tiene cabida. Los conflictos, las luchas de poder, todo eso es producto de egos chocando entre sí. Al estar presente, al ser observador, nos desconectamos de esa dinámica y encontramos paz. Así, al final del día, la aceptación completa y la paz interior significan el fin de todo drama en nuestra vida. Nadie puede entrar en conflicto contigo si no hay resistencia. Al vivir en este estado de conciencia plena, el conflicto, tanto externo como interno, se vuelve obsoleto. Este camino hacia la aceptación y la paz interior no solo transforma nuestra experiencia interna, sino que también tiene el poder de cambiar el mundo que nos rodea. Al ser y mantener esa frecuencia de intensa presencia, influimos positivamente en todo y en todo lo que entra en nuestro campo de conciencia. ¿No es acaso este el bien superior que trasciende el bien y el mal, llevándonos más allá de la simple felicidad hacia una paz que todo lo abarca? Reflexionar sobre la impermanencia y los ciclos de la vida nos invita a sumergirnos en una verdad profunda y a veces desafiante de nuestra existencia. Aunque vivimos en un mundo físico sujetos a cambios constantes y ciclos naturales, hay una diferencia fundamental entre el dolor físico y el sufrimiento mental o emocional. El primero puede ser una experiencia pasajera, mientras que el segundo suele ser el resultado de nuestra resistencia a aceptar lo que es, impulsada por el ego. El sufrimiento nace de la lucha interna contra la impermanencia, esa ley universal que nos recuerda que todo en la vida está en constante cambio. Sin embargo, al aceptar esta naturaleza cíclica, no como algo malo, sino simplemente como es, podemos descubrir una dimensión más profunda de ser, una presencia permanente y una paz inalterable más allá de los supuestos del bien y el mal. Observa la naturaleza, hay nacimiento y muerte, crecimiento y descomposición. Este ciclo se refleja en todo, desde el ciclo vital de una estrella hasta nuestras propias vidas. Nos enfrentamos a periodos de éxito donde todo parece fluir hacia nosotros y a ciclos de fracaso donde parece que todo se aleja. Resistirse a estos ciclos naturales solo conduce al sufrimiento. La clave está en fluir con ellos, permitiendo que la vida se despliegue sin aferrarse ni resistirse. El ciclo descendente, el fracaso, la pérdida, aunque a menudo lo juzgamos negativamente, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. A veces es necesario tocar fondo para despertar a una realidad más profunda. Cada fin es también un comienzo, cada fracaso una oportunidad para el renacimiento. Al aceptar la impermanencia y los ciclos de la vida, nos liberamos de la necesidad de identificarnos con las formas externas, como el éxito, la apariencia física o las posesiones. Estas cosas pueden brindarnos placer, pero nunca alegría verdadera, lo cual es una emanación de nuestro ser interno, sin causa y eterna. La felicidad basada en condiciones externas es efímera y nos deja siempre queriendo más. El Buda nos enseñó que incluso la felicidad es forma de sufrimiento, porque es impermanente y por lo tanto no puede satisfacer nuestra búsqueda profunda de paz y contentamiento. Solo al reconocer y aceptar la impermanencia de todo, podemos encontrar la verdadera paz. No resistirse a la vida permite un estado de gracia y ligereza. Cuando tu bienestar interior ya no depende de las circunstancias internas, paradójicamente las condiciones de tu vida tienden a mejorar. Lo que antes parecía esencial para tu felicidad llega a ti sin esfuerzo, permitiéndote disfrutarlo mientras dure. Y cuando se va, la ausencia de dependencia evita el temor a la pérdida. La vida se convierte en un fluir fácil y sin esfuerzo. La idea de utilizar y luego abandonar la negatividad nos invita a un cambio radical en cómo experimentamos nuestras vidas. La negatividad, esa sombra pesada que a menudo cargamos, surge de nuestra resistencia a lo que es. Es como si estuviéramos peleando constantemente con la corriente de la vida, generando sentimientos que van desde una leve irritación hasta una desesperación abrumadora. Pero, ¿qué sucede si en lugar de pelear aprendemos a fluir con la vida? Es cierto, las emociones negativas pueden ser un llamado a la acción, una señal de que algo necesita cambiar. Sin embargo, cualquier cambio externo será superficial a menos que venga acompañado de un cambio en nuestro nivel de conciencia. La verdadera transformación ocurre al volverse más presente, al estar completamente en el ahora, permitiendo que la negatividad nos sirva de recordatorio para regresar al momento presente y vivir plenamente. Así, al abrazar la negatividad como una señal para volverse más presente y al practicar la aceptación y la compasión, podemos transformar nuestra experiencia de la vida. Dejamos de ser prisioneros de nuestras reacciones automáticas y comenzamos a vivir desde un lugar de más comprensión. El significado de la entrega La entrega no es una rendición pasiva, sino una aceptación activa y consciente del momento presente, independientemente de las circunstancias. No significa renunciar a la posibilidad de cambio o mejora, sino abordar la vida desde un lugar de paz interior y presencia. Al aceptar al ahora, nos abrimos a la acción inspirada, no impulsada por la resistencia o la desesperación, sino nacida desde una comprensión más profunda de lo que es realmente beneficioso. Cuando nos entregamos, no dejamos de actuar, simplemente cambiamos la energía detrás de nuestras acciones. La entrega nos conecta con un estado de conciencia más elevado, permitiéndonos actuar desde un lugar de serenidad y claridad. Es la diferencia entre actuar impulsados por el miedo y la ansiedad y actuar guiados por la sabiduría interna y la paz. En este estado, cualquier acción que emprendamos será más eficaz porque proviene de una conexión más profunda con el momento presente y con nuestro ser esencial. La entrega también implica reconocer y aceptar nuestras limitaciones y las situaciones tal como son sin juzgarlas. Esto no significa que aceptemos la injusticia o la insatisfacción como algo permanente, sino que reconozcamos que el único punto de partida para cualquier cambio real es el aquí y el ahora. Desde esta aceptación, podemos tomar medidas más conscientes y dirigidas para cambiar nuestras circunstancias o mejorar nuestra propia vida y la de los demás. Además, la entrega nos enseña a separar nuestra identidad de nuestras circunstancias externas. Al hacerlo, descubrimos una libertad y una paz que no dependen de las condiciones externas. Esta paz interior y fortaleza nos permiten enfrentar desafíos y buscar soluciones sin ser consumidos por el miedo. La entrega no es una renuncia a los sueños o aspiraciones, es en cambio una invitación a vivir plenamente en el presente, reconociendo lo que el futuro se construye a partir de la calidad de nuestra atención y nuestra acción en el ahora. La entrega en las relaciones personales y frente a desafíos como enfermedad o desastres, nos lleva a una comprensión más profunda de cómo manejar situaciones difíciles con gracia y fortaleza interior. La entrega no es sinónimo de debilidad o pasividad, es una acción consciente de no resistirse a lo que es mientras se permanece abierto a tomar acciones que estén alineadas con nuestros valores y bienestar. En situaciones donde otros intentan usarnos o manipularnos, la entrega no implica someternos a su voluntad, más bien significa reconocer la situación sin resistencia interna, lo cual nos permite responder desde un lugar de claridad y firmeza, no desde la reactividad o la negatividad, decir no desde este estado de conciencia es poderoso y efectivo, libre de la carga emocional que podría perpetuar conflictos o resentimientos. Cuando enfrentamos enfermedades o desastres, la entrega se convierte en una herramienta para transformar nuestro sufrimiento en un camino hacia la iluminación. Aceptar el momento presente no significa renunciar a la esperanza de recuperación no mejora, sino que permite un estado de paz interior desde el cual podemos manejar nuestra situación. La verdadera entrega trae consigo una paz profunda y una comprensión de nuestra naturaleza esencial, indestructible e inmortal. Ese entendimiento no se basa en creencias externas, sino en una experiencia directa de nuestra conexión con lo no manifestado, o sea, el núcleo de nuestro ser. Es importante recordar que la práctica de la entrega es un camino hacia la liberación del sufrimiento, no una justificación para mantener en situaciones dañinas o abusivas. La sabiduría de la entrega también implica saber cuándo actuar para cambiar nuestra situación, siempre desde un lugar de conciencia y no desde la reactividad del dolor. La entrega nos enseña a vivir con una mayor apertura al momento presente, a encontrar belleza y propósito incluso en medio del dolor y a reconectar con nuestra esencia más profunda. Esa parte de nosotros que es inmutable y eterna, nos muestra que más allá de las turbulencias de la vida, existe un núcleo de paz y serenidad accesible a todos aquellos dispuestos a abrir su corazón a la experiencia de la hora. Y bueno, esta es una invitación a emprender un viaje transformador hacia el centro más íntimo de nuestro ser, donde reside una paz y una claridad que trascienden el tiempo. A través de este audio te he invitado a despojarte de las capas del pensamiento y emoción que nublan nuestra verdadera esencia para despertar a la vida plena que siempre ha estado aquí, en el único momento que verdaderamente existe, el ahora. Espero te hayas dado cuenta de que la mayor parte de nuestras preocupaciones y tristezas vienen de pensar demasiado en el pasado o en el futuro y nos hemos olvidado de vivir lo que está pasando justo ahora, en este momento instante. Te voy a hacer un par de preguntas que harán cuestionarte. ¿Alguna vez has pensado que a pesar de tanto esfuerzo, ser feliz parece tan complicado? ¿Cuántas veces has dejado para después sentirte bien contigo mismo esperando que las cosas se acomoden primero? ¿Te has dado cuenta que a veces gastamos mucha energía en no aceptar lo que está pasando ahora mismo? Estas preguntas son para que pienses un poco en cómo vives tu día a día. Cada vez que aceptamos lo que está pasando en este momento, sin querer cambiarlo a la fuerza, encontramos una especie de tranquilidad y vemos las cosas más claramente para saber qué hacer. Quiero animarte a seguir adelante, pero no corriendo detrás de algo que está lejos, sino disfrutando de lo que tienes justo enfrente de ti. La verdadera aventura es tan redescubrirte en cada pequeño paso, encontrar lo bonito y especial en el simple hecho de estar vivo. Vive la vida con ganas, con cariño por ti y por todo lo que te rodea. El cambio de verdad viene cuando no intentas cambiar todo a tu alrededor, sino cuando te permites ser tú mismo, aquí y ahora. En este lugar, donde no juzgas y te aceptas tal como eres, es donde la vida se siente más bonita. ¡Gracias!